Muy buenas a todos, estamos aquí en el episodio 8 de Destino Final Minecraft y estamos aquí de nuevo. Ya os dije que lo iba a hacer de seguido y de hecho estoy haciendo de seguido, aunque el vídeo lo veréis un día más tarde. Bueno, pues eso, os dije, bueno, lo acabo de deciros, os dije. Me he intentado hablar en pasado porque técnicamente fue en pasado. Que me iba a ir de aquí y es lo que pienso hacer ahora mismo. Voy a picar ese árbol y cojo y desmonto un poquito y me largo rápido, rápido, rápido. Esperemos que con suerte no haya ningún mod, no haya nada que me moleste. Y nos vamos de aquí. Ahora mismo está viendo bastante bien el Minecraft. Espero que, bueno, me giro y ya me va mal. Hay algo por ahí que me la vea. Posiblemente sombras. ¿Cuál es lo de las sombras? Bueno, igual, ya lo miraré. Posiblemente sean las sombras porque están como muy difuminadas, como unidas. Ahí hay un león y no me gusta. Siento, leones, os lo habéis buscado. Os odio, a ver. ¿Por qué? No sé, pero me voy igual, os odio. Me voy a llevar a la cama. Y voy a quitar el ney porque me está molestando. Bueno, ahora con un poquito de suerte, vámonos. Y no va a pasar nada. ¿A qué no va a pasar nada? ¿Vosotros qué opináis? Bien, y vuelvo a preguntar y no os podéis contestar. Viva, viva yo. Bueno, voy a organizar esto un poquito porque tengo demasiadas cosas en el inventario. Voy a hacer un poquito así de desorden, pero me da igual. Con tal de quitarme cosas así de encima. ¡Qué bien! Ya veo que tan poquitas cosas me he quitado. Madre mía, tío. Voy a organizar el inventario. No lo voy a organizar todavía ni una vez. He hecho organizar el inventario. ¿De noche? ¿En serio, tío? Pero sí. Pero sí acabo de... Me acabo de dormir, ¿no? Pero... Dormí y me despedí. Ostras, fuera, no sé. Bueno, mira. Siento que tenía que hacer esto, pero... Cuando la noche cae un poquito más, ¿vale? Lo que voy a hacer es... Por cierto, esto... ¿Ves? En mucho me habéis dicho que es seleccionar casa. Y no es válido. Ese punto de inicio no es válido. Sígueme. Y sígueme. Mira, voy a hacer una cosita. Lo siento mucho, pero no quiero arriesgar. Así que voy a hacer el día. Lo siento. Día 21. Madre mía. ¿Qué? ¿Tantos días llevo? No, sí. Llevo siete episodios. De unos treinta minutos. Son doscientos minutos. Y cada diez minutos cambia... Cada día son veinte minutos. Llevaría diez días. No sé, ahí mismo está. Ah, bueno, no, no, la estoy más rápida. No, pero eso no tiene nada que ver. O sí. ¿Y a dónde estoy yendo? Estoy aquí por... Ah, por cierto. Eso sí, me ha hecho gracia. Se me han... A pesar del bug... Se me han mantenido los... Bien, me saldrá los puntos del rey minimap. Y no que me gustan los tigres. Ni los leones. Porque si pegan tanto como los o me matan. Así que vamos a hacer un poquito de escapada. ¿Veis? Por aquí me va mucho mejor el Minecraft. Y esto es lo que yo decía. Que había una zona que me va mucho mejor. Y están respawneando caballos a lo bestia. Si puede ser, se puede evitar. Para que parezcan menos. Porque... Llegan a poner un poquito... De lag. Incrementan el lag. Y la arcilla debería coger la peor paso. Ese oso venía por mí. Lo sé, lo intuyo. Todos lo sabemos, todos lo intuimos. Ay. Se me va un poco la olla, pero bueno. Se me podría haber multiplicado la comida con el bujo ese, ¿no? A ver, ya está bastante bien. Bueno, prefiero la madera, la verdad. Me va a venir mucho mejor. Mirad, la de caballos, ¿eh? Está cargando el mundo y mirad la de caballos que hay. Me podría llevar algún otro aldeano. Es un delfín, un tiburón. ¿Qué le haces eso? Dolfín, vale. ¿Un dolfín rosa? Pues un bus del... Amai Indicators. Bueno, igual. Es igual. Igual es que es igual. Mira, hemos cortado el pueblo. Qué bonito. ¿Y quién se habrá grifeado todos los cultivos? ¿Quién se habrá mala gente que hace esas cosas? Y muy bien que no he puesto el tiempo a ver cuánto llevo. ¿Me están siguiendo? Sí. Hace un momentito así y creo que no me influye. Mientras grabo, puedo mirar esto. Creo que es esto, ¿no? Vale, hago una parada pequeñita. Vale, llevo seis minutos. Es que me gusta saberlo porque después si no me paso, llego al minuto cuarenta o así. Y después para subirlo, para editarlo y subirlo es un auténtico coñazo. Creo que la zona de pradera era por aquí, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde me voy a poner yo? Que como veis me va un poquito mejor. Pero es que hay demasiados bichos. ¡Ah! ¡Qué lal! ¡Qué lal! Hay ositos allí, ovejas. Aquí hay un cacharro de estos. Lo que no puedo hacer es perder tiempo, que va a anochecer en nada. ¡Jabalíes! Los odio a muerte también. Porque a mí me atacan el oso, no me fío. No me atacan, ¿no? No me voy a guardar el encorpo a matar. Ay, 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 ay. Bueno, pues creo que me voy a instalar aquí. No me voy a ir. Empiezas un poquito. ¿Vale? Para limpiar. Porque esto ya lo hicieron. Yo ya lo limpié. Yo quitaré tolación fuera de cámara o algo. Para no molestar. Uy, casi le pego a la aldeana. Sería un poco... Ya no te quiero, fuera. No, nunca violencia. Eso es algo muy malo. Bueno. Obviamente el que alguno de vosotros hace violencia... ...lo limpiaba. Dejérelo. Bueno, 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 bueno. Eh... Y además aquí hay una dungeon. Que es la... Pequeñita dungeon. Que la grifea de entera. Acabaré grifeando de entera. No, no, no. Y además es rapidísimo. A ver, quietas, quietas, quietas. Esperar. Esperar. Esta vez... Me parece más pequeñita, lo siento. Pero porque tengo prisa. Y no quiero que aparezcan mobs. Ahora arreglo los... Los imperfectos. Dejad mi leche que tengo que construir. Ay, no quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar contigo. Esto es nada más que para sobre Vivi, eh. No, no queráis que estés en mi casa y nada. Por el estilo. Vale. Pongo la camita. Y pongo entorchitas. Que por cierto no se distraído. A ver, esto mismo, aquí. Antorchitas. Seguramente tengan alguna mochila hecha, pero... Me da mucha pereza bucarlas. Bien iluminado. Y la entrada va a estar aquí. Y el hacha. Se estaba haciendo de noche y ahora me está diciendo que no se está haciendo de noche. Yo dándome prisa y ya no se hace de noche. Eso te lo quita cuanto antes. Me está dando la piedra... Mugosa. Y no se está haciendo... Se había visto que era de noche, ¿no? O es el único loco que lo ha visto. Estoy loco. Estoy loco. Voy a ponerlo de dentro. Así por si viene algún mob, me puedo refugiar. En un mini bloque. Lighter Blocks. Bien, bien, venga, genio. Fuera de esto. Y yo creo que el cambio no se ha ido mucho porque me sigue yendo un poco mal. Así que... Bueno, al menos... Estamos en un punto... Raro. Es que es un 3-4 fortaleza juntas. Las voy a... Tengo que romper. Al menos si me dejáis, puedo poner... Llenarlo de TNT y explotarlo. ¡Guau! No. No, creativo no quiero usar. No, creativo es que no puedo usar directamente. Porque si me pongo un creativo con esto... Eh, no puedo volver a extremo. Así que... O sí. No, no puedo, no me dejaría. Así que... Oh, qué pena, no puedo. Eh... Dije que iba a construir la casa, pero es que no estoy construyendo. Así que voy a construir la casa. Voy a llenar mi alimentario y un poco de... De todo. De maderitas. De tonos. De colores. Es que parece que es de noche. Voy a sacar esto. Y esto. Ahora sí es de noche. No, no es de noche. Me está trolleando el Minecraft y no me hace gracia que me trollee el Minecraft. Porque el que tiene que trollear soy yo. Soy yo. Ah. Me vuelvo loco. ¿Y ya no tengo más madera? Bueno. Voy a aprovechar todo lo que pueda y ya está. No, 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 no. No, por favor, no. No, por favor. Guau, tío. Me está... Me está con todas las narices los animales, tío. Se han ponido del nervio. Lo voy a matar. No pueden trepar a las paredes, ¿no? Esperemos que no. Ven para acá. De hecho. Bueno, oye. Como no quiero arriesgarme, lo siento mucho, pero voy a tener que hacer un poquito de no sé qué. Un poquito de no sé qué, ¿vale? Me habéis entendido, supongo. Como me salte y me mate... Me va a hacer una gracia... Y se está yendo para allá. Ah, te odio. Te odio. Bueno, voy a empiezo a la casita. De momento va a ser una casita chapuza un poquito. Pero para sobrevivir, iré agrandando más adelante con tranquilidad. Estamos bien, más que nada, para sobrevivir. Tampoco es un diseño que me gusta a mí mucho, las casas de Minecraft cuadradas. Sé que Minecraft va de cubos, pero... Una casa cuadrada como que no tiene mucha gracia. ¡Ey! Qué bueno el mod, oye. No sé cuál mod es, pero me encanta. Voy a cerrar rápido. ¿Qué leches? ¡Ey, ey! ¡Putu ratón! Bueno, da igual. Ay, si me tuviera un ordenador mejor, la de cosas buenas que haría. Y sin la, es que... Dios. No sé qué leches he hecho. Pero como no tengo ganas de arriesgarme, voy a entrar por el techo. Ay, y debería haber puesto en torsa porque van a aparecer mobs aquí al lado y no hay ganas. Día 21 a las 12. Sí, por si no, por si me voy a saltar al principio. He hecho de día porque... No sé qué había pasado, que no... Había dormido y era de noche. No sé, era algo raro. Así que he hecho de día. Para poder venir y construir la casita. Que voy a seguir construyendo porque esta altura es muy pequeña. Ya iría haciendo reformas más adelante. Llegará el momento que tengo una casita bonita. Que espero que os guste. Y bueno. Tampoco he creado muy grande porque no tengo suficientes... Bueno, entorchas puedo hacer mientras que quiera. Pero no tengo suficientes como para estar perdiéndola. A ver, a ver. El primero de ese techo es el suelo. Que os quiero hacer de tonos distintos. Porque queda bastante bien el contraste. Contraste entre tonos. En Minecraft. Minecraft. Un caballito blanco. ¿Cuántas alturas lleva ya? Uno, dos, tres, cuatro. Unos para el suelo y uno para el techo. Vale, perfecto. Eh, aquí... Aquí mismo. Y voy a empezar con este tono. A ver cuánto me gasto. Esperemos que no mucho. Porque me tiene que durar. Y además porque la madera blanca voy a gastar lo mismo pero para el suelo. Voy a hacer una recarga de chum porque me está yendo muy mal. Y lo vaya a no tutela. Creo que es por la madera. No puede ser por la madera, ¿no? Nada, lo dudo mucho que sea por la madera. Yo creo que es por la daño. Va, pero es que me está yendo tirones, que no es normal. Si antes, antes, cuando volvía, bueno, antes, en el episodio anterior, cuando volvía de buscar la pradera, bueno, el desierto, estaba buscando un desierto, porque dije que el desierto era mejor, pero... Bueno, pues eso, que... Volviendo, había una zona que me iba a 40 FPS, 50 FPS y me quedo yo, que bien. Viera por aquí. No sé si alguno tiene un ordenador amarillo así o con 2 GHz, que eso es el problema de Minecraft, los GHz que es la CPU, que es el procesador del ordenador. Eh... Si sabéis, si tenéis así mucho modo instalado y os va mal y tenéis 2 GHz o cerca, si tenéis alguna configuración de los T-Files, me la pasáis y yo la miro, la pruebo, si me va bien perfecto y si me va bien perfecto y si me va bien también. Como que lo agradezco, 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 lo agradezco. Ya llevo hasta un extraño, no más que tengo 52 de... Bien, venga. Tengo no más que 52 de... de la blanca, así que... Vale, ya por aquí, con cuidadito. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Ay... Ya me pondré a editar... Sí, porque aún no he editar... Bueno... Ya cosas del canal, cosas mías, cosas del canal y... Ya irán, ya te las voy a ir haciendo con cuidadito, con tranquilidad y... Pasito a pasito. Y el tigre desaparecido, ¿no? No haría mucha gracia encontrármelo aquí abajo y que me diga hola. ya con él y un caden voy a toda otra cosa no ya hará el pueblo de contacto hice una parada antes no para ver cuánto tiempo ya sí pero creo que sí no sé tanto lo que hago estoy un poco despistado y eso no es bueno no creo que aparezca en ningún modo iluminadlo a tope además no podes creo que me ha quedado deforme creo que no es igual este lado que ese no ya lo arreglaré todo esto con tranquilidad pasito a pasito como ya he dicho y sobre todo hacerlo bien me ha quedado en verdad la casa un poquito alta porque ahora voy a cambiar el suelo este ah bueno no pero como tengo el el esto el bibliocraft a lo mejor las estanterías requieren más espacio aunque no sé si llegaría a hacer cosas de bibliocraft si no porque si me lo he puesto será para algo igual que en cuanto pueda me hago un libro de encantamientos de esos de para guardar niveles y bueno recarga de chan de chunx de chanx y no tengo una para no tengo para dime que me deja ponerte si al fin ole tiritiri a ver una de piedra bueno pues ya está ya si que es verdad lo que me dijeron que en el episodio anterior dije que no y era un sí así que mejor me trago mis palabritas y no he dicho nada en serio me va demasiado la tiene que ser la madera o tiene que ser el ladrante o no bueno pues ya vea nos vemos en el caso que es el caso que es otro en el caso de que no tiene que ver ayer ayer ya veré Los palos deberían ser del color de madera que lo hagas ¿Habrá algún modo de eso? No sé, lo voy a mirar, pero no más que sería por darle un poquito más de realismo No te caigas, por favor Eh, ya dirás a mi mejor amigo Yo te consideraba más Muy bonito Ya veréis como queda el contraste del suelo así clarito y el techo oscuro No, en la mayoría de los servidores donde yo juego, sobre todo en el castelluf Que espero ver a todos allí Porque la mayoría de los servidores de allí, no sé cómo Y si no, ya más o vale meteros Eh Las casas siempre las hago así Con un tono clarito en el suelo Un tono oscuro en el techo Y las paredes del tono ese La de selva nunca la uso Para construir Mira que es la que más sobra siempre Pues la que menos uso Para construir Porque la uso más para los crasteos Para hacer vallas Porque se consiguen un montón Y se puede conseguir muchos palitos Y me queda nada más que sí Y estoy rompiendo todo el suelo Podría cambiar No, tío, es que entonces ya me estoy apuestando mucho del Ney Dime que tengo alguna Y no, me dice que no tengo ninguna Es que si tengo que esperar a que crezca un árbol Bueno, mientras tanto voy a poner esto Que nadie quiere que aparezca mob, ¿no? El que lo quiere es un mandito Regresan cuando quieran Está haciendo de noche Iba a decir de día Que bien Y de momento De noche se me ha hecho una vez Pero no ha dado tiempo a que se creen mobs Aparezcan mobs Así que Perfecto Yo creo que lo que pasaba antes Es que la casa era muy chica Y ya no la reconocían como casa Entonces lo que ha pasado Y bueno A dormir 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 Bueno, lo que decía Voy a cambiar Lo siento Pero es que no Si tenemos que esperar Voy a perder el episodio otra vez Y no hay ganas Al igual que de momento No les voy a dejar libre albedrío A estas dos Porque Si no Se van a ir Y no tengo ganas Van a salir fuera Y las van a matar a un zombie Y van a dejar la puerta abierta Aún no tengo un bloque de tierra Ahora me estoy preguntando Tengo yo el mod Bien Tengo el mod para cambiar No, me deja verlo Muerdo igual Tengo el mod para cambiar Maderas A su tono Ni idea Pero bueno Losa de madera Debe ser un bug Debe ser un bug Voy a cambiar un stack De esto Vale Por un stack De este Si va a ser lo mejor Porque si no Siento mucho que tenía que usarlo De aquí Pero es para un ratito Tiempo Y No aburriros No aburriros Porque si tenemos que estar esperando Que dejan los árboles Que siempre suelen ser pequeñitos Que te dan de 6 en 6 Guau Ah bueno Estoy mucho con la bromita De Ay Esperanza Ay Raquel Me hace mucha gracia Porque me Me gusta que sigáis la serie Y mucho me había estado pidiendo Muchísimo 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 A un nuevo episodio Y como ya expliqué En el episodio anterior Estuve con exámenes Y no me lo puedo jugar mucho Jaja Jugar Minecraft Vale ya está Eh Se me va un poco la pinza De vez en cuando Y espero que eso Entretenga un poquito O No sé Al igual que eso La voz Eh Hablo fuerte Pero no se me escucha muy bien Que digamos Aunque ya cuando edito Le subo 400% Tanto el sonido Y cosas así Pero posiblemente Sea por el micro Ya conseguiré un micro bueno Más adelante Tengo tantas cosas en mente Y tan pocas cosas que hago Jaja Mira aquí voy a hacer La entrada A una mina Ya La casa de momento Va a ser un desastre Pero bueno Voy a empezar a poner cofre Y voy a empezar a organizar Eh Es decir Bien organizado con vosotros En cámara Y ya está Da igual Espero que no os importe Si Si hay algún problema Oh, si pudiera rellenar el alfabeto tuyo estaríamos juntos Que bonito ¿Por qué no tengo tres de oro? Me gustaría hacerme un anillo e intentar casarme la con Raquel No, pues tú vas a leer la que está en la esquina Que cada uno interprete la frase como quiera A ver, a ver, había dicho que iba a organizar Voy a hacer cartelitos ¿Para qué vas a hacer cartelitos? Pues para ponerlo en los cofres y decir Aquí va ahí madera, brotes, comida y yo que sé Y hice una recarga de chum porque me va a 6 FPS y da pena Madera Brotes Crafteos de madera Y por ejemplo, por ejemplo Bueno, igual lo dejo así mismo Aquí va a ir Piedra Voy a ponerlo bonito Minerales Y aquí comida y demás Comida y demás Y ahora voy a organizar Un poquitito, un poquitito En serio, me va muy lag y no me gusta Coño Porque así no hay quien organiza cofres A ver, tabla de madera de selva De momento diréis ¿Para qué haces esto? Pues para más adelante Cuando tenga más madera Si es que llega ese día Pues ya tengo Solo tengo que hacer clic, clic, clic Y se va metiendo Parejo clicker Eh, semillas Bueno, brotes Brotes, brotes Brotes Seguramente me salta alguno Bien, venga, da vueltas Brotecito y más brotecito En verdad voy a ponerlo Voy a poner cada brote con su tipo Y de blanca no tengo Eh, y los brotes esos feos El de caucho, ¿dónde está? No me diría que he perdido el brote de caucho Seguro que lo estoy viendo y no lo veo Qué inteligente Lo veo pero no lo veo Ah, no, va, lo acabo de guardar aquí Bien, genio Que por cierto, ¿dónde está su madera? Porque yo tenía madera de caucho Veía, aquí está Bueno, de momento estos van Como son raros, de momento los deos hay Eh, de selva Selva aquí Ver palito He dicho brotes y crafteos Crafteo incluye velitas No, las velitas voy a llevar Porque me van a hacer falta Eh, qué más, qué más, qué más Bueno, esto es un crafteo De aquí no hay nada Vuestro voy a dejar fuera ya Porque no sé qué pinta aquí No, pintar no pinta nada Pero Y no hay nada más Vale Eh Donde dice piedra voy a poner piedra, minerales y cosas raras Por ejemplo el name tag, los cubos Esto es especial Ores Piedra Mineral Estos son barrotes pero también lo pongo Este mineral Me vuelve a ir lag Esto sí que voy a hacer grande porque pienso en el coger mucha piedra Más adelante cuando tenga tiempo y cuando haga cosas porque no estoy haciendo nada Bueno, construir, estoy construyendo Carbón de momento lo dejo ahí Ahí me pone a tierra Da igual, total Por poner que no falte Name tag que es raro, lo pongo aquí Los cubos que aquí Aunque no sean raros pero también los pongo Esto está captado con piedra Piedras Hierros Esto Y aquí tengo antrochas Antrochas Tengo antrochas Antrochas nomás Aquí piedra rara Y losas Y ya está Debería irme así Bueno, así siempre Es que mira, estoy mirando el techo y me va a 20 FPS Mira, la suele me va A 12 Miro para allá y me va a 15 Miro para allá Tiene que haber algo en alguna dirección que me está laggeando ¿Moverme? No sé Mira, aquí me han quedado Cosas por guardar Esto aquí Y ahora Medallón y Perrito Doe chame Ahí está un ítem raro Aquí voy a poner Cacao Ya más adelante tendré más cacao Comida Esto voy a meter un poco al tuntún Y agonizaré más adelante Semillas Esto posiblemente sea de las que más cosas tenga Bueno Del tirón Ja, ja Me meto un poco así al azar Paso Paso de tener que estar organizándolo Porque si no voy a tirarme aquí 4 días Y no Yo voy a acabar cansando Y bueno, creo que dentro de poco voy a cortar Porque ya llevo 30 minutos 35 minutos 35 minutos yo voy ya Ya está Ya está Voy a ir corrando ya por aquí Que si no después tardé 18 días en subirlo Y 4 meses más tarde lo veis Como exagero las cosas Bueno, pues nada Espero que os haya gustado De momento la casita está quedando bien Si veis el contraste Estoy tocando claramente la pantalla Vosotros no lo veis Pero si hago así Si veis el contraste Queda muy bonito Así como De más oscuro más clarito Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el episodio Dadle a like si os ha gustado Comentad por favor retos y cosas Y comentadme si queréis que haga algo especial Y bueno Aprovecho que es de noche Me acuesto y me despido Bueno, suscribíos si no estáis suscritos Que ya para ver estoy mucho más Like, favoritos Compartidlo si os ha gustado mucho Mucho, mucho Y bueno Hasta el próximo episodio De destino final minecraft Adiós Aquí quiero que voy a poner agua infinita